Capítulo 18 En Camino Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá cien veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera, la vida eterna. Las blancas estrellas se hagan paso entre una densa neblina. Hay media luna. Una profunda fosforescencia va quedando tras la estela del barco. La navegación es fácil y el vento sopla continuamente. El Santa Juana está en camino. Así comienza el diario de Jim el 4 de febrero de 1952. Acabamos de dar un paseo por la cubierta, después de una cena servida en el comedor de oficiales. Bacalao negro, puré de papas gratinadas, ensalada de vegetales frescos y un buen café negro. El camarote está tranquilo ahora y Pete comienza a escribir un poco a máquina. En este momento, siento toda la emoción de mis sueños de juventud. Mientras afuera, el cielo muere en el mar por ambos lados. Yo quería navegar desde que estaba en la escuela primaria. Y recuerdo bien que me aprendía de memoria los nombres de las distintas embarcaciones que venían en el grueso diccionario Merrin Wester de la biblioteca. Ahora estoy en el mar de verdad, como pasajero por supuesto, pero en el mar y rumbo al ecuador. ¿Es extraño o no que las experiencias infantiles sean respondidas en la voluntad de Dios en estos momentos? Dejamos nuestro atracadero en el muelle exterior del puerto de San Pedro, California, a las 2 y 6 pm del día de hoy. Mamá y papá estaban de pie juntos, mirando junto al muelle. Mientras nos alejábamos, me vino a la mente el Salmo 60, 12. Con Dios obtendremos la victoria. Ellos lloraron un poco. Yo no entiendo cómo me hizo Dios. Ni siquiera sentí deseos de llorar. Y tampoco ahora lo siento. Gozo, un gozo puro y una sensación de gratitud, me llenan y me rodean. En la primera carta que les escribí a sus padres en el viaje, Jin dijo Por supuesto que elabo Dios por la forma tan valerosa en que ustedes dos se comportaron durante mi partida. Es verdad que no puedo comprender muy bien lo que ustedes sienten al verme partir. Todo lo que entiendo es que debe ser muy difícil, duro y estrechamente ligado a todo lo que esta vida significa para ustedes. Oro por ustedes cada vez que me viene a la mente, para que ambos puedan decir Mi ayuda proviene del Señor. Ustedes también son para mí un constante motivo de alabanza por todo lo que han dado de sí mismos por mi causa. La voluntad de Dios es siempre algo más grande de lo que podemos contar. No lloren por mí, tenemos de todo aquí. Este barco vapor es el mejor que he visto. Comemos vegetales como los caballos, berenjenas, calabacines, papas gratinadas, suero de leche fresca y pan de centeno fresco. Son algunos de los alimentos que nos faltan. De carne, hemos tenido corazón de buey, cordero al curry, carne de vaca asada, callos estofados y esta noche biste de solomillo. Sería bueno que pudiera hacer el suficiente ejercicio como para tener hambre. Tenemos completa libertad para ir por todo el barco y créanme que nos tomamos esa libertad. De proa a popa, allí estamos nosotros. Tenemos siete compañeros de viaje, dos parejas casadas que están todo el día sentados leyendo novelas y tomando sol, y tres damas. De estas últimas, dos son señoras casadas de edad mediana, que visten jeans y trajes de baño. Y la tercera es una rubia medio teñida que siempre quiere que tengamos un naufragio. Creo que tiene alrededor de 37 años, pero trata desesperadamente de que no lo sepamos. Es todo lo que yo llamaría un chiste ambulante. La tripulación es mucho mejor compañía. Varios de ellos son hombres jóvenes de nuestra edad. Nos hemos encontrado varias veces y hemos hablado. Todos saben que somos misioneros, lo que facilita hablar de las cosas de Dios, aunque no estamos satisfechos con nuestro contacto todavía. El puro gozo de estar en la voluntad de Dios, sabiendo que nos ha dirigido hasta aquí, es mi experiencia general en este momento. Dios ha estado en nuestra salida hasta ahora. Y si la vida terminara en este momento, siento que podría decir, como Simeón, Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. No es que sienta que de alguna manera mi trabajo ha quedado hecho, sino solo que estoy satisfecho de que Dios haya estado confirmando su palabra en mí. Tengo ante mí las evidencias de la veracidad del Señor, y como Jacob puedo decir, con esto me basta. El tiempo claro y la humedad que se avecina nos dicen que nos estamos acercando al trópico. Más evidencias nos presentan la fauna que nos rodea aquí afuera. Hoy vi un ave posada sobre algo que parecía un pedazo de madera, pero después que el hombre que estaba sobre el puente lo señaló y me dio sus anteojos, descubrí que era una tortuga de mar gigante. Mientras la miraba, una oleada de agua que pasó muy cerca del barco me asustó. Se parecía mucho a la forma que hacen los fuegos artificiales del 4 de julio, lanzando chorros de agua desde el centro hacia todos los lados. Me dijeron que solo era un banco de peces voladores. Ayer vimos algunos peces espadas que iban saltando hacia el puerto, y una ballena que soltaba un chorro de agua no muy lejos. ¿Quién dijo que el mar es monótono? El diario da más motivos de agradecimiento. Nuestro camarote debía albergar a tres, pero bendecimos a Dios porque ha dispuesto que estuviéramos solos. Sería un poco incómodo con otra persona. Su padre sabe lo que ustedes necesitan. Sí, lo hemos comprobado últimamente. Cuando el Chrysler estaba en reparaciones, necesitábamos un auto para recorrer Los Ángeles, y Dios nos dio uno. Él sabía que necesitábamos un lugar cercano donde dormir, la noche que el barco no pudo zarpar. Helen y John lo proveyeron. Él sabía que necesitábamos tiempo extra para terminar el equipaje, y la demora del Juana desde el 20 de enero hasta el 4 de febrero nos dio ese tiempo. También necesitábamos partir el pan en Glendale ayer por la mañana, y la presencia del Señor Jesús fue real. Por todo esto, gracias a ti, buen Señor. Estoy contento de que el Señor conozca el camino del justo. Él conoce el camino que tomé. Oh, el bien es para siempre, para siempre jamás. Mi nido no está en ningún bosque de toda esta tierra condenada a morir. Que este mundo vano desaparezca, como la playa desaparece ante el barco, porque la gloria, la gloria mora en la tierra de Emmanuel. Estamos en el Golfo de Tehuentepec esta noche, me escribió el 9 de febrero, muy cerca de la costa, pasando ante la ciudad de Salina Cruz. El viento está fuerte. Nunca había sentido soplar tanto el viento. Acabamos de pasar por el puente de oficiales, donde pude hacer lo que siempre había querido hacer, apoyarme literalmente en el viento. Uno puede quedarse parado sin esfuerzo, con un considerable grado de inclinación, y sentir como el aire le cambia la forma al rostro y escucharlo silbar de veras, si mantiene la boca correctamente colocada. El agua está viva, con una capa blanca de espuma, saltando debajo de una luna llena en un cielo despejado. Estamos frente a la parte más angosta de México. Esta es la manera ideal de viajar. El alojamiento es excelente y todos los oficiales son muy amables. El realismo brindado por la carga que transportan, la constante vista de los cables, la grúa del batalón y los tornos, el contacto cercano con la tripulación, todo hace que sea un viaje fascinante. Este es nuestro sexto día. Mar afuera, y el tiempo ha pasado de una manera sorprendentemente rápida. La mayor parte de nuestro día está destinado a leer español y hablarlo con los miembros de la tripulación que estén dispuestos a hablar con gringos. Su próxima carta a su casa fue escrita desde Champérico, Guatemala, con fecha 10 de febrero. Estamos pasando por un atolladero aquí en las aguas de Guatemala. No hay un verdadero puerto en toda esta costa, así que los problemas de las cargas adoptan un aspecto un poco diferente. Nos detuvimos frente a unas tierras bajas, donde solo había un muelle de hierro reforzado y un par de edificios pintados de rojo a la vista. Los estibadores vinieron a bordo poniendo un gran lanchón a cada lado de la bodega delantera. Fueron cargando los lanchones para luego llevarlos hasta el muelle y descargarlos allí. Un proceso lento, pero nadie parece tener el más mínimo apuro por terminarlo pronto. El capitán y un par de pasajeros están jugando a las cartas. El diario agrega en el mismo día lo siguiente, Estoy extrañado de que los otros pasajeros se aburrieran esperando por ahí, mientras que nosotros apenas tuvimos tiempo suficiente para hacer lo que queríamos hacer. Le damos gracias a Dios por tener propósitos en la vida. Aparecen tantos propósitos cuando uno hace la voluntad de Dios, que no hay excusa para la pereza ni para la pérdida de tiempo. Él está redimiendo no solo nuestra alma, sino también nuestra vida. Otra anotación del diario, 14 de febrero. Avanzamos lentamente en el medio de una fuerte brisa, perdiendo de vista la costa y alejándonos de Nicaragua. El martes por la tarde anclamos en la libertad el Salvador y desembarcamos con otros cuatro pasajeros. Alquilamos una camioneta para ir hasta la capital, comimos tortilla en un restaurante donde se nos acercó una bella ramera bastante diminuta llamada Emilia. Siempre he querido poder hablar un español perfecto. Nos aseguramos de dejar en claro que solo teníamos interés por hablar su idioma y ella estuvo dispuesta a dar un paseo y conversar con nosotros. Nos llevó a la oficina de correos de la universidad donde compramos algunas tarjetas. Luego, por algún motivo, se sintió avergonzada, tal vez por mi español, y nos dijo adiós. Toda mi alma se conmovió con ella, tan joven, tan dulce y sin embargo, tan atrapada en una red de maldad. ¿Por cuánto tiempo más, Señor, la tierra perpetrará sus errores? Apresura tu promesa de que rebosará la tierra con el conocimiento del Señor. Para mí, ella personifica el error de la tierra y de los hombres. Yo no podría haber dormido con ella sin morir a mi voluntad. El solo hecho de pensar en eso viola todo lo que sé y siento. Pero anhelaba hablarle del Salvador de las prostitutas, el amigo de los verdaderos pecadores. Dios mío, ayúdame con el idioma para casos como estos. Estoy seguro de que ella pensó que éramos unos hombres raros, que no encajábamos dentro del esquema de los que ella había visto. Pero, ¿sabrá alguna vez por qué nos negamos a que fuera a buscarnos a su amiga? Recibió una carta de Jean desde Bienaventura, Colombia. El capitán y sus ayudantes nos invitaron a Pete y a mí a ir con ellos para pescar camarones con red. El capitán había tomado muchos tragos y se quedó dormido sobre el muelle junto a la lancha de motor. Pero el resto de nosotros estábamos lo bastante sobrios para traer de vuelta 70 kilogramos de unos camarones grandes y hermosos. La pesca con red es un gran deporte, ya que uno puede arrastrar casi 120 kilogramos de cualquier cosa que se puede imaginar cada vez que la recoge. Nosotros encontramos varios calamares, tiburones de los llamados peces martillos, corvinas de afilados dientes, peces gata, mantarrayas, peces sapos de gran cabeza, todas las clases y todos los colores posibles de medusas, además de docenas de especies más cuyos nombres nadie conocía. Volvimos algo tostados, pero no sin que antes Dios nos diera una verdadera oportunidad de testificarles al capitán antes que se viniera abajo y a uno de los maquinistas que estaba con Él. Halago a Dios por ese momento. Él siempre nos lleva en triunfo y hace manifiesto el sabor de su conocimiento en cada lugar. 24 de febrero de 1952 El jueves, cerca de las 9 am, tiramos el ancla en las destartaladas costas de la isla de Puna. Los miembros de nuestra tripulación no recibieron autorización para abandonar la costa por orden de un corpulento y malrasurado isleño llamado el capitán de Puerto. Alrededor del mediodía fuimos recibidos oficialmente y todos los empleados de la aduana vinieron a bordo en busca de sus cartones de lo que trae. Los isleños flotaban alrededor de nuestro gran casco con sus pequeñas chalanas cargadas con racimos de banana, cerveza, coco y modelos de embarcaciones de la Graceline como nuestra Juana hechos con madera de balsa. A la una en punto los estibadores llegaron consultando y discutiendo. Algunos de ellos traían artículos de cuero. La mayoría eran cosas bellas hechas con pies de ternero, zapatos, carteras y cuantas cosas más. A las dos y media un hermoso yate pequeño llamado Santa Rosita vino junto con los lanchones y llamaron a los pasajeros. Nos despedimos y pasamos del camarote de Rosita las cosas que teníamos empacadas. Una vislumbre de vida del río y una placentera conversación con la esposa de la gente de la línea Grace y con un amigo de ella nos ayudaron a olvidarnos del sufocante calor mientras navegábamos los 50 kilómetros que había desde Puna. A las seis nuestros ojos estaban revisando los muelles costeros de Guayaquil en espera de divisar al doctor Tixman pero no había nadie allí para recibirnos. Un estirvador me acompañó enseguida a ver una evangelista que él conocía y ella me recomendó una pensión alemana. regresé al muelle de la aduana para buscar a Pete y me encontré con que habían pasado todo nuestro equipaje de mano doce piezas en total sin abrirlo siquiera alabado sea Dios salimos de allí llevándolo todo en una carretilla rumbo a la pensión. Fue una noche calurosa y aquellos mosquitos eran traidores escuché sonar el reloj del pueblo cada cuarto de hora desde la una hasta las cuatro menos cuarto todavía me estoy rascando a la mañana siguiente fuimos a la oficina de la compañía Grace para preguntar por el doctor Dixmar allí nos dijeron que nuestro equipaje no llegaría hasta por la tarde así que salimos a caminar por la costa y he aquí que por fin llegó Dixmar a la oficina no la habían informado acerca de nuestra llegada así que llegó un día tarde Dios nos dio una gran liberación en la aduana nuestra carga combinada de cerca de mil kilos pasó toda sin pagar un centavo de derechos de aduana tú Señor y Dios has comenzado a mostrarle a tu cielo tu grandeza y tu poderoso brazo porque ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra capaz de hacer las obras y los prodigios que tú realizas? ¿Qué Dios